¡Bienvenido a nuevo! Aquí estamos, con el 10. Un poco de magia ahí. Porque además, ¿sabes? Es una pena no haber podido jugar contigo. Pero bueno, hoy para mí es el momento de darte un pase. Yo he venido de lejos, pero es un placer estar aquí contigo y poder un poco hablar de fútbol. Porque la gente además es lo que quiere de vez en cuando, es ver eso. Hablar de fútbol, más de fútbol que tú lo sabes, tonterías. Sí. Bueno, antes que nada, para mí también es un placer. Sabes que te admiro muchísimo. Nosotros tuvimos la suerte de jugar juntos. Sí, enfrentarnos poquito, si lo hago. Y después, bueno, después ya como vos ya técnico y yo jugador. Pero siempre el respeto y la admiración porque... Por todo lo que hiciste y seguís haciendo. Gracias. Y yo tengo una cosa para ti, pero... Te acuerdo que ayer hablamos de una cosa, pero bueno, aquí lo tengo. Ah, mira. Mira. Me acuerdo. Ayer hablábamos con ustedes. Muy jóvenes, ¿eh? Sí. ¿Qué era el final? ¿2007, 2008? El 8, creo. El 8, creo. ¿Tú tenías 2008 cuándo? ¿18? 19 años, ¿sabes? 19. Estaba ahí. Yo la tengo, ¿eh? Yo la tengo, ¿eh? Esta fue ahí en Madrid. Sí. ¿Viniste de Barcelona? Sí, de acuerdo. Fíjate. De acuerdo, de acuerdo. Con dos de Real Madrid, con Raúl. Con Raúl también. Con Raúl. De acuerdo, sí. Y bueno, mira. Juan de la Niña, ¿qué recuerdo tiene el número 10? ¿Qué ha representado a ustedes el 10? Bueno, arranco. Sí. Bueno, para nosotros, los argentinos, el 10 es un número muy especial porque... vos hablás del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza, ¿no? Toda la vida, los que crecimos de chiquito con el fútbol, queríamos ser como él. Si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. E intentar recopiar lo que hacía Maradona, que era el 10 y era el jugador que nosotros admirábamos, veíamos, más allá de la edad, porque yo a Diego lo vi poco. ¿Cuántos tenías? Sí. Y yo cuando Diego fue a Ñuve, que ya fue en su etapa final casi, tenía 6, 7 años, más o menos, y no me acuerdo, igual que en el mundial del 94. Yo también tenía, era chico, no recuerdo mucho si bien después. Obviamente vi video y con todo lo que significa para nosotros Diego, por más que no lo haya visto, yo que lo vi poco, pero también hay gente que no lo había visto jugar nunca, nuestro referente, nuestro ídolo, nuestro... Y además es impresionante eso, el respecto que habéis tenido con Diego, que como tú decías, bueno, es para todo el mundo, no solo para los argentinos. Es que Maradona, como tú sabes, era un ídolo para todos, para todo el mundo. Entonces para vosotros, hablar de Maradona y sobre todo tú, hablando de esto, con todo lo que has hecho, 7 balones de oro, al final es muy bonito. Sí, para nosotros Diego es algo muy fuerte, que va a seguir estando por muchísimos años más, y no tengo duda de eso, como estuvo hasta que estuvo presente. Y ya te digo, va en generación en generación, porque mis hijos, como te decía antes, saben de Diego sin haberlo visto nunca. Nada, por vídeo, por lo que le contábamos, y claro, para nosotros es muy importante su figura, por todo lo que representó a Argentinos, por cómo somos los argentinos, pero también a nivel mundial, como decía. Es verdad que el 10 todo, cuando de pequeño queríamos tener todo, el número 10. El equipo era, bueno, el líder. Sí, siempre era como el jugador diferente, ¿no? Y todos queríamos ser jugadores diferentes. Diferentes, es verdad. Todos nos creíamos en jugadores diferentes, por más que no lo seamos, todos queríamos tener el 10, realmente, desde chiquito. Hoy no sé si es tanto. ¿Cómo? Hoy no sé si es tanto el número 10. Es verdad, es lo que hablamos con la gente hoy en día, es no tan importante como antes, como tú decías. Es verdad que el 10 hoy, también el sitio, la posición, se pierde mucho, ¿sabes? Si juegan 4-3-3, 4-4-2, el 10 como si... Una posición que tenía antes que reflejaba que era el 10, el media punta, el enganche, como lo llamábamos nosotros. Eso es. Ahora hay muchos equipos que juegan 4-3-3 y son más interiores que el 10. O el 4-4-2 lineal no entra tampoco. Es verdad que queda un poco. Pero bueno, menos mal que juegas todavía, que existe todavía el 10. Ahora se transforma mucho o en interiores o en extremos falsos. Pues sí. Son malos 10. Pero es verdad que el 10 nuestro, por ejemplo, el que caracterizaba siempre al 10 argentino, el media punta, enganche, Riquel, Neymar... Sí. Hay pocos ya de eso. Pero no hay. Sí, es verdad. Bueno, no hay. Se perdió mucho. ¿Y tus hijos qué tal? Juegan poquito, ¿no? A mis hijos les encanta, les encantan los tres. Son apasionados del fútbol. Y también les gusta la posición de 10, ¿no? Supongo. Sí, bueno. Son chiquitos. Le gusta... Vamos a dejar el brazo. Sí, sí. Sí, generalmente cuando son chiquitos te gusta estar arriba, hacer goles. O ya tenés que nacer con la locura de arquero, ¿eh? Que te gusta el arco, pero generalmente... Sí, la linda ya hace goles, está ahí arriba. Pero bueno, son chiquitos. Pero sí que están todo el día con la pelota. ¿El mayor? Cuánto tiene. Tiago cumple 11 ahora en noviembre. 11. Mateo ocho y Ciro cinco. Sí. Tengo tres. Y todos los tres jugadas. Y los tres todo el día, sí. Todo el día. Todo el día. Espera, la primera chiquita, ¿qué era su 10, su referente? ¿A vos y sol? ¿Quién no era? Y a mí era porque jugaba en el Marsella. Era Enzo, Francesco. Ah, la verdad, escuché muchas veces, sí. Sí. Bueno, incluso uno de tus hijos se llama. Sí, Enzo se llama por Enzo, sí. Porque él estaba en el Marsella, sí. Jugaba en el Marsella y yo tenía como tres antes de ir a Canes, donde yo empecé a jugar. Y él jugaba en el Marsella. Y bueno, cuando lo vi, digo, yo quiero, yo quiero ser este. Porque, ¿sabes? Era muy elegante, muy, ¿sabes? Como tenía, como jugaba, como manejaba la pelota también. Digo, esto no se ve, no se ve mucho. Sí, bueno, yo a eso también lo vi. Poco, ¿no? Claro, yo era chico también, pero en la época de River, que ganaron todos también en esa época. En esa época tenían un equipo, ¿no? Sí, lo amo. Sí. Bueno, hoy por hoy sigue ahí en el club, trabajando. Y también tuve la suerte de conocerlo y eran personas, sí. Pero sí, también en esa época de River, si bien yo era chico, me acuerdo que era una locura ya. Y ya también estaba, no sé si fue su última etapa en River o... Sí. Sí, pero... Nosotros en Francia, bueno, normalmente son solo francés, no había muchos extranjeros. Y cuando vino Enzo, ¿sabes? Sudamericano, ya vimos que era otro fútbol, ¿sabes? Diferente. Diferente. Claro. Y jugaba ahí. Hacía cosas con el balón. Digo, este es un mago. Digo, esto... Y yo quería hacer lo mismo. Yo, bueno, yo siempre dije que yo miraba mucho, me gustaba mucho a Aymar. Ah, sí. Bueno, que llegaron a jugar con Enzo también. Sí, sí, sí. Jugaba en el Valencia. Y después fue al Valencia, claro. Un jugador el cual me encantaba su manera de jugar, el que seguía. Fue en un River también, donde tenía un gran equipo y él destacaba mucho. Y bueno, volviendo a los antes, ¿no? Sacando a Diego, que Diego era un caso aparte. Y para nosotros, primero Diego y después el resto, Pablo era una persona que cambiaba mucho como jugador. Sí. Incluso en esa época, por ahí, de chico no seguía tanto en el fútbol europeo. Obviamente, porque cuando vas creciendo te vas dando cuenta de más cosas y ahí sí empezaba a haber mucho más fútbol de Europa, ¿no? Pero en ese momento era todo muy local, de Argentina. Ahí, local, sí, claro. Y bueno, Pablo... ¿Y viniste en Barcelona con cuantos? Yo llegué con 13 años. ¿Pero el año? 2001 fue. ¿2001? 2001, sí. Estuvieron hablando un poco de los números 10, ustedes son números 10, de la evolución del número 10. ¿Qué es el número 10 que está habiendo? ¿Qué es la característica de tener un 10 para saber cuáles son las características de la que está? Bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Creo que el fútbol en sí cambió mucho también. La manera de jugar, los sistemas, donde ya de chiquitos empiezan a jugar 4-3 o ahora se usa mucho la línea de 3 o de 5 atrás. Y por ahí el número 10 que hablábamos antes, que es muy característico, no entra en ese sistema o es difícil de meterlo. Sí, sí. Y por ahí, de esa manera, también se perdió la formación de esos jugadores. Bueno, o sea, por lo que veo yo y lo que pienso. Pero la posición de 10, de todas formas, lo que tiene que tener es un poco de magia, como tú, como tú. Sí, porque es el líder del equipo y el líder del equipo tiene que crear, tiene que... Es lo que tú tenías y lo que tienes, diferente de los demás, es que veas antes de los demás. El 10 tiene que hacer eso. Yo era un segundo. O tú eras tres antes. Tres segundos antes de los demás. Yo uno. Pero eso, para mí, es la diferencia que tú tienes con los demás. Es que sí, la gente, los jugadores lo vean, que es lo que hay que hacer. Antes de recibir el balón, tú sabías ya lo que ibas a hacer. Y eso poco. Y para mí el 10 tiene que representar eso. Es que más un jugador de equipo, un líder de equipo hace eso, mejor para el equipo. Y tú eres lo que haces. Sí. También pasaba mucho el juego por el día antes, ¿no? Ahora, que pasaba mucho el juego por el día antes o llevaba todo el peso. Sí, sí, sí. Siempre el balón. Claro, ya siempre el peso del equipo, ¿no? Y luego nosotros miramos. ¿Sienten que tiene un peso diferente llevando a 10? O sea, solo el número, simbólicamente. ¿Es distinto? No sé si es tan importante hoy el número como lo era en otra época. Pero obviamente sí que el 10 sigue siendo una camiseta especial. Eso es. Es verdad que el 10 cuando tú la pones es, bueno, una presión más. Pero a él que sabe, no pasa nada, ¿no? Supongo, digo yo. Al que sabe, no pasa nada. Al que no sabe, si le pones el 10 es más difícil. Más presión. Perfecto. Y para mí, cuando me tocó estar en el París, no tenía la 10. Bueno, yo estaba acostumbrado a usar siempre la 10 desde muchos años en el Barcelona, en la selección. Si bien no me importaba y no pasaba nada, sí que extrañaba un poquito el tener, entre comillas, mi número, ¿no? Porque la había echado toda la vida. Pero bueno, después me fui acostumbrando también. Porque el 30 también era una camiseta significativa para mí. Yo empecé con el 30 jugando. Debuté con el 30 y tenía algo de especial también, por así decirlo. Pero bueno, eso era solo para ti. Algo especial. Pero la gente solo quiere ver Messi con el 10. Si yo veo Messi en el campo, quiero ver el 10 detrás. Hay jugadores que, por ejemplo, en Madrid lo tenías Figo, el 10, pero no importaba. Porque luego al final el 5, me ha gustado el número, me ha gustado todo. Bueno, la historia final, lo importante es lo que hace en el campo. Existe importante al 5. Pero también era raro ver a otro con el 5. No, es raro. Ver a un centrocampista con el 5 es un poco raro. Pero ¿sabes lo que pasó con eso? Con a Florentino, que era el presidente. A él no le gusta, no le gusta nada el jugador con 25, 30, 35. Él no, él era en época como, ¿sabes? Los antiguos, que es de 1 a... Y ya está. Entonces, el Sánchez, que tenía la camiseta del 5, Sánchez, un defensor que estaba en el Madrid, lo dejó. Y el presidente, cuando yo llegué ahí, me dijo, no, no me gustaría tener un número de una... Y tienes el signo. Digo, sí, sí. Cojo la camiseta del 5. Porque él no quería 25, 30, 30. Digo, no, esto no es fútbol. Me decía, este es fútbol americano. Entonces, al final, cogí la... O sea, no fue ni una lesión, más o menos, lo que quedaba. Sí, él me decía, no, por favor. Y yo le dije, bueno, el primer día le voy a decir que sí. Pero al final el 5 para mí ahora es, ¿sabes? Es fuerte porque es historia para mí de... con el Madrid y bien. Al final 10 bien, pero el 5 también. El 21 a la Juve, bueno, no me acuerdo mucho por el número, ¿sabes? Tú me decías el 21, pero no me acordaba mucho. ¿Tienes que describir a Leo en pocas palabras o algún momento que se te venga de la cabeza? No, es una sola. Magia. Pero de verdad, porque al final es... y lo que me gusta... No estamos todos los días juntos con Leo, pero hoy es un día importante para mí, para decirle la admiración que tengo para él y a toda la gente que le gusta el fútbol. Y le gustan estos jugadores que son diferentes, que para mí es magia. Puro magia en el sentido que antes de resolverlo sabía lo que había que hacer. Y sobre todo para mí, que entiendo de fútbol, ver a uno en el campo casi sabía lo que ibas a hacer, ¿sabes? Es como, claro, una conexión. Pero... y cuando veo hacer lo que hace en el campo, digo, joder, esto ya está. Entonces la gente es lo que quiere ver en el fútbol. Un jugador que son pocos. Hay, pero como él no. Pocos. Muy pocos. Bueno, uno. Y vos, Leo, si hay algo que se te vino a la cabeza y... No, bueno, yo... no es porque está acá presente, pero ya lo he dicho muchas veces. Para mí es uno de los más grandes de la historia. Siempre lo admiré, siempre me gustó. Lo seguí mucho en el Madrid. Lo sufrí mucho también porque yo era del Barcelona. Me acuerdo de la época del Madrid, de los Galácticos, de la Copa Europa que ganaron. Que tenían un equipazo. Lo bien que jugaba ese equipo, los jugadores que tenía. Pero bueno, él siempre fue un jugador diferente, elegante, arte, magia. Tenía todo. Y vuelvo a repetir, no sé, porque está acá, porque ya lo he dicho más de una vez, que para mí es uno de los más grandes de la historia. Y bueno, tengo muchos recuerdos de él. Me acuerdo, bueno, el gol de Leverkusen en la final de Champions, el gol de Zurda que hace, los goles del Mundial, los finales de Brasil, la típica ruleta de la pisada. Hay unos jugadas, Valencia creo que es, que terminó haciendo un golazo. Ah, sí, sí. Que terminaba definiendo de Zurda. Bueno, son cosas que al que le gusta el gol de fútbol, lo disfrutaba. Y yo lo disfruté muchísimo, más allá de sufrirlo también, porque yo era y soy hincha del Barcelona, pero los grandes jugadores ya traspasan la camiseta, el país. Eso, sí, sí. Y era hermoso verlo. A él y a toda esa generación de jugador, de equipo que tenían. La selección de Francia, que fueron campeón del mundo también en una gran selección, con jugadores grandísimos. Pero bueno, él era, como hablábamos, el diferente del 10. Más allá de que no tenía el 10 en el Madrid, era el jugador diferente. Lo más importante es ser un ejemplo adentro y afuera de la gancha. ¿Qué dirían a las generaciones que vienen? Bueno, el consejo es aprovechar la oportunidad que puede tener un jugador, porque hacemos lo que a nosotros nos gusta jugar al fútbol. A Leo lo demuestra hoy en día todavía a toda la gente. Pero yo, como ya son bastante tiempo que lo dejé, es decir a la gente, a los chicos, de aprovechar la oportunidad que tienen y no hacer tonterías, que se enfocan en lo que es el fútbol, aprovechar. Son 15, bueno, puede ser 20 años, como Leo, que alarga su carrera y es para el bien del fútbol para la gente. Pero digo eso a todos los chicos, aprovechar la oportunidad. Que a veces, bueno, puedes tener dos o tres, pero a veces solo tienes una oportunidad y la tienes que aprovechar. Yo pienso que nosotros, como dije varias veces en lo personal y creo que también pasa en el caso de él por la clase de jugador que fue, nosotros fuimos tocados y tuvimos la suerte de ser elegidos. Pero después, más allá de eso, hay un trabajo, una responsabilidad, un día a día donde nosotros hicimos todo ese camino para intentar de conseguir lo que conseguimos, disfrutándolo. Creo que siempre lo manejamos con respeto, con humildad, lo que a mí personalmente me enseñaron de chiquito en mi casa. Y creo que eso es lo primordial. Como decía él, aprovechar la oportunidad y, sobre todo, ponerle cabeza. Porque hay muchas personas que tienen mucho talento, pero muchos se quedan en el camino porque no solo vale el talento, sino el trabajo, el esfuerzo, sacrificio, respeto, suerte. O sea, hace falta mucha suerte en el mundo del fútbol también, porque todo el mundo quiere jugar al fútbol. Es el deporte más deseado por todo y oportunidades hay poca, ¿no? Pero es un ejemplo. Leo, porque juega todavía, es un ejemplo para toda esta gente. Porque su vida es esto, es fútbol y familia. Familia y fútbol, no hay más. Sí, para mí fue un estilo de vida. Yo tenía claro lo que quería hacer, disfrutaba desde muy chiquito y amaba jugar a la pelota. Y mi cabeza pasaba siempre por todo, primero el fútbol y después lo demás, hasta que tuve mi familia, mis hijos, que obviamente eso está por encima de cualquier cosa. Pero después el fútbol es de mi vida. Entonces lo repetí siempre, hice todo lo posible para estar bien, para disfrutarlo. También hay que decirlo, que bueno, todo no lo va... Mismo si te centras no va a ser lo mismo. Pero esperar es bueno. Pensar que se puede hacer lo que hace Leo en el campo, la gente puede soñar, ¿sabes? Pero va a ser difícil, ¿eh? Hacer lo mismo. Yo creo que pasa por todo también, no solo en el fútbol, ¿no? Cuando uno tiene un sueño, un objetivo, la única manera es ir en búsqueda de eso y luchar, ¿no? Yo creo que al final las cosas llegan. Y obviamente que en el camino es duro y tropezan muchas veces, pero las cosas pasan por algo y al final pasa lo que tiene que pasar. Bueno, creo que te vas haciendo también, ¿no? Hasta que entendés que es parte de esto, es parte de la vida, donde no siempre se puede ganar, donde se pasan momentos difíciles, momentos de lesiones, que a la gente también les pasa en su trabajo, en su día a día, en su vida cotidiana. Y esto es la vida, levantarse, volver a intentarlo, volver a luchar por lo que uno quiere y que no siempre se dan las cosas como uno pretende, pero dar siempre el máximo para intentar de conseguir el objetivo. Yo creo que si vos das el máximo y lo intentas, después el resultado es secundario, ¿no? Obviamente todos queremos ganar, todos queremos siempre lo mejor, pero como hablábamos antes, hay mucha gente que juega al fútbol, muchos equipos, muchas selecciones y que no siempre sean las cosas como uno le gustaría. Pero para añadir algo, es lo que tiene también Messi, Leo, es que confiar en sí mismo. Cuando tú estás un poco en dificultad, él sabía que, bueno, digo que va a salir, un momento va a salir y él daba la confianza y sobre todo para los demás, ¿sabes? Es que cuando tienes a Leo en el campo, los demás están contentos, ¿eh? Y él tenía eso, ¿sabes? Decir, no, yo no os preocupéis que estoy aquí, tiene confianza en sí mismo, eso es importante. Cuando estás un poco en dificultad, y eso, ¿sabes? ¿Qué elegiste? ¿Hacer un gol en la Champions o la Copa del Mundo? ¿Qué elegiste? ¿Un gol cualquiera o la Copa del Mundo? ¿Te gustaría hacer un gol en la Champions o la Copa del Mundo? Ah, un gol... Depende, puede ser la... Claro, depende del momento, ¿no? Pero, nada, siempre es especial hacer goles, tanto en competición europea como en un mundial. Obviamente en un mundial siempre es más especial por el contexto, por lo que significa. Pero, bueno, depende del partido, capaz que te tocase un gol en la final... Pero bueno, yo puedo contestar por ti también, Leo, porque lo hiciste hace poco, con Argentina justamente la final. No, obviamente ese gol... Ahí es. Lo que faltaba, faltaba solo este gol. Y sí, hacer un gol en la final del mundial, creo que lo máximo. No, los dos lo podemos decir. Claro, es que no. No tiene... Bueno, mucho. El jugador más duro contra el que jugaste. El más duro, bueno, más duro, no más duro, pero más difícil. En el sentido que él era muy bueno, no duro en el sentido que te quería pegar, ¿sabes? Pero más difícil era Pablo Maldini. Porque era muy listo, muy inteligente en el campo. Porque a veces estaba de frente a él y bueno... Y Turam. Turam, Turam también. Pero él sí que duro. Yo jugué con Turam. Claro. Seguro. Pero este... Lillá... Duro, duro. Fuerte, eh. Pero cuando lo tienes en tu equipo, estás contento. Está de frente, ¿no? Está bueno, pero usted en el mundial ese también tenía equipazo. Sí. En la verdad es que en el 98... Todos. Muy buenos jugadores. Había muchos jugadores que jugaban en los mejores equipos. Sí. ¿Quién te regaló tu primera pelota, tu primer balón? Bueno, es papá. Sí. Mi papá. Y las botas también. La Copa Mundial, ¿sabes? Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. 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 Me acuerdo perfectamente porque era muy caro y él, bueno, me lleva dinero un poco para comprarme las botas. Hoy justo hablaba con Zaha, ahí estábamos entrenando y hablábamos de eso, del sacrificio que hacen los padres. Hoy yo que soy padre y tengo la suerte y el tiempo de poder acompañar a mis hijos al entrenamiento, de irlos buscar al colegio. El esfuerzo y el sacrificio que hacen los padres por los hijos, los viajes a llevarlo a entrenar sin descansar, venir de trabajar y salir corriendo para un lado o para el otro, los fines de semana llevarte a cualquier lado a jugar. ¿Te acuerdas de eso que tu papá te llevaba siempre a jugar? Sí, claro, me acuerdo de... muchas veces me llevaba mi mamá también porque mi papá no podía porque trabajaba, pero yo me acuerdo de mi papá se levantaba todo el día a las 4 de la mañana, volvía a 4 o 5 de la tarde y como llegaba tomaban un mate rápido y no íbamos a entrenar. Y a jugar, y a entrenar. Y así casi toda la semana, ¿no? Y es un esfuerzo grande para todos los padres que hacen cualquier cosa por sus hijos. Y bueno, esto es una muestra, ¿no? Que hay muchos de esos padres que hacen cualquier cosa para que su hijo tenga un botín, una pelota. Increíble. Es verdad. Un partido que quisieras volver a jugar. No, 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 no lo necesitas, ¿eh? Que son todos muy buenos, ¿eh? No lo necesitas, pero bueno. No, bueno, yo creo, como decía un poco antes, que las cosas pasan porque tienen que pasar y no me arrepiento de nada en todo el recorrido y el camino que me tocó hacer. Tuve la suerte de tener muchas alegrías, tristeza también en el camino por no haber conseguido el objetivo, pero si se dio así es porque tenía que ser así, pero así y todo. La espinita de la final de 2014 en el mundial, si bien la pude dibujar un poco después con este mundial. Sí. Bueno, lo hiciste en el 2022. Pero sí que, bueno, por decir un… Cambiaste la historia, ya está. Uh, difícil. ¿Cuál diría que fue el mejor partido de tu carrera? Bueno, es lo mismo, es complicado elegir uno. Es difícil. Ah, sí, bueno, hay un partido, pero cuando estaba en el AIV, un partido contra el Ajax, sí, una semifinal de Champions, que jugamos en… bueno, ganamos en Torino 4-1, y ahí 4-1 ahí. Y bueno, para mí… porque no hay mucha gente que se acuerde de… porque, bueno… Sí, yo pensé que iba a ser… El mundial… Algún lugar del mundial… Vale. ¿Hacer un gol o un pase increíble y hermoso? ¿Qué prefieres? Yo puedo contestar por ti, ¿eh? No, me gustan las dos, pero… pero a veces un pase es más lindo que un gol. Muchas veces. Un pase lindo termina siendo mejor que el gol y… y a veces da gusto hacer un… un buen pase de gol al gol. Bueno, tú hiciste de los dos, marcarse mucho, hiciste muchos pases de gol. Bueno, pequeño regal, pero… No, no, no… No, no, no… No, no, no… Es poca… es poca… es poca… es poca… es poca cosa… me gustaría poner… Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Terrible, ¿eh? Terrible, ¿eh? Terrible camiseta, ¿eh? Estaba linda esta camiseta, ¿eh? Sí. Por grande… La pegó… la pegó ahí, ahí. Y este también. Ah, muy lindo el camiseta. Muy lindo. La última de campeón del mundo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.